¿Qué es? ¡Vallatela! De Don Juan Carlos se ha comentado mucho acerca de sus supuestas amigas, pues hoy de lo que se habla es de un presunto amigo de Doña Sofía. En Vallatela les desvelamos quién podría ser el confidente de la reina emérita. Las herencias suelen traer más de un disgusto, y eso es lo que está pasando con la familia de Ángel Nieto. Su pareja, Belinda, con la que convivió 18 años, podría no tener derecho a nada. Hoy les contamos por qué. Rocío Carrasco tiene un nuevo frente abierto, esta vez contra Gloria Camila y José Fernando. Detrás está el musical dedicado a Rocío Jurado. ¿Qué pasa ahora entre los hermanos? Si tienen frío, les proponemos un plan. ¡Irse a la nieve! Es lo que hemos hecho con el torero Víctor Puerto y nos hemos marcado un reto. ¿Estás bien por aquí? Yo es que voy estilo libre, he visto. ¿Será capaz Víctor Puerto de enseñar a nuestra reportera? ¡Vallatela! Muy buenas tardes, Andalucía. Hoy arrancamos hablando de la polémica por la herencia de Ángel Nieto. Su primera esposa, Pepa Aguilar, es su viuda legal y, por tanto, su heredera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Belinda, su pareja en el momento de su muerte, la mujer con la que había convivido los últimos 18 años de su vida y la madre de su hijo pequeño, no va a recibir nada. ¿Y por qué? Pues porque el piloto no llegó a divorciarse nunca de su primera esposa. Ante esto, ¿qué hace la familia? De momento, guardar silencio. Lo único que piden es que se reabra el caso. Cinco meses después de su muerte, el fallecimiento de Ángel Nieto vuelve a ser actualidad porque sobre la mesa la pregunta ahora es ¿Quién es la viuda legal? Toda la verdad sobre el supuesto conflicto entre las mujeres de Ángel Nieto. Nadie en la familia se quiere pronunciar sobre esta polémica. Nada, lo siento mucho. ¿Y acerca de que tu madre es la viuda legal? Ya os dirán los abogados, vale, pero está todo bien. Está todo bien. Está todo bien porque Belinda, por ejemplo, ahora sí que en este caso... Lo siento. Vale. Su muerte el pasado 3 de agosto en un accidente de tráfico en Ibiza deja rotas a dos familias, dos viudas y tres hijos. Pepa Aguilar y Belinda Alonso son las dos mujeres más importantes en la vida del 12 más 1 campeón del mundo de motociclismo. Siempre ha habido una relación muy cordial entre las dos, como se pudo ver en el funeral de Ángel. Nada hacía presagiar ningún problema con la herencia. Con la primera, Pepa Aguilar, Ángel se casa en 1975 y tiene a Pablo y a Gelete, una relación que termina en 1990. Fue por entonces cuando el piloto conoce a su segunda y última mujer, Belinda Alonso, con quien tiene a su tercer hijo, Hugo, en 1999. Ella ha sido su compañera de viaje hasta el final. Pero todavía se hace un poco nudo porque, bueno, es muy poco el tiempo que ha pasado y aún no nos hacemos a la idea. El problema viene ahora cuando, según algunos medios, su viuda, a efectos legales, es su primera mujer y no la segunda. Al parecer, cuando se separa, Pepa Aguilar y Ángel Nieto no llegan a formalizar su divorcio, ni en su momento ni después. Por tanto, la viuda para la Seguridad Social es la primera esposa. Belinda Alonso se encontraría ahora en una delicada situación, a pesar de que fue su mujer durante 18 años y que eran pareja de hecho. Por otro lado, la familia del piloto quiere reabrir el caso sobre el accidente que le costó la vida a Ángel por las supuestas dudas que surgen sobre si llevaba abrochado el casco. Algo que, al parecer, contradice el atestado policial. Dos asuntos por resolver que están en manos de los abogados de los hijos del piloto. Rocío Carrasco tiene un nuevo frente abierto. Esta vez, contra Gloria Camila y José Fernando. Detrás está el musical dedicado a Rocío Jurado. ¿Qué pasa ahora entre los hermanos? Ayer felicitábamos a Jesús Lindo y Brick en nuestro programa por su 44 cumpleaños. Un día que ya augurábamos un tanto triste, difícil, pues por la situación que está viviendo en su matrimonio. Pero es que resulta que fue todavía más duro. Leamos el titular. Sabemos cómo Jesús Lindo celebró su cumpleaños. Con 40 de fiebre. O sea que parece ser que no solamente a María José Campanario la salud le juega una mala pasada, sino que a Jesús Lindo, a su marido, también. Era su día más señalado. Un día especial para pasarlo junto a sus hijos y su esposa María José. Pero la salud de Jesús Lindo y Brick se quiebra justo cuando le toca soplar sus 44 velas. Jesús Lindo y Brick, el motivo por el que su cumpleaños lo pasó en la cama. Ni siquiera la llegada a casa, por fin, de María José Campanario, tras su alta hospitalaria, da fuerzas al diestro para celebrar su cumpleaños con alegría. Los duros episodios en su vida matrimonial por las continuas recaídas de su esposa a causa de la fibromialgia que padece pasan factura a Jesús Lindo y su salud le da un aviso. Hoy Jesús no está bien. Tiene una fiebre muy alta. Casi 40. Con sudores y un estado febril, el torero celebra su cumpleaños más difícil en la cama. Tal y como asegura su tía, Lali Bazán, a un medio de comunicación. Es verdad que este cumpleaños de Jesús ha sido duro por lo que todos sabemos, pero lo pasa junto a sus hijos y su mujer. Sí, María José ya está en casa después de vivir sus navidades más duras, ingresada en un centro hospitalario en Sevilla. Por fin, el matrimonio pudo compartir junto a sus hijos una tranquila velada, porque la salud de Jesús Lindo no estaba para Jarana. Jesús solo tiene ánimo para estar en la cama, donde ha estado todo el día. Se hará una cena en casa con María José y los niños, pero poca cosa. Una cena tranquila, pero con lo más importante, la unión de la familia Janeiro Campanario. Y según la tía del torero, de crisis en la pareja, nada de nada. El matrimonio está estupendo y sólido. Son meses muy difíciles para Jesús, pero él se mantiene firme por su mujer y sus hijos. Unos difíciles momentos que sufren también los padres de María José. El suegro de Jesús Lindo vive con nerviosismo, la expectación que genera la salud de su hija. Y guarda silencio. ¿Cómo está María José, Pepe? Conchila, conchila. Está fuera del hospital ya, tendrá que volver Pepe, no nos puede decir nada. Nos alegramos del regreso a casa de María José y que sea el comienzo de una dulce etapa llena de alegres celebraciones en casa de los Janeiro. Isa Pantoja cuenta las horas para que llegue el día de su divorcio. ¿Quiere separarse cuánto antes de Alejandro Albalá? ¿Y por qué? Pues porque ella ya ha comenzado una nueva vida junto al padre de su hijo, Alberto Isla. Y esta premura por firmar los papeles, ¿por qué será? Porque a lo mejor está deseando que llegue una nueva boda. Bueno, ¿y qué hace mientras tanto su hermano Kiko? Pues también esperar. Pero es una dulce espera, la de su segunda niña con Irene Rosales. Isa Pantoja sabe bien lo que es esperar. La muchacha recarga sus niveles de paciencia paseando a caballo, yendo a la peluquería o haciéndose fotos sobre el capó del coche. Cualquier cosa le viene bien para no pensar en ese divorcio que no llega. La muchacha interpuso hace meses la demanda para divorciarse de su ex, Alejandro Albalá. Pero el tiempo pasa e Isa no ve el momento para ser de nuevo una joven casadera. Con muchas ganas, estoy esperando a que firmen, no me dan respuesta. ¿Cómo? ¿Que Alejandro Albalá aún no ha firmado? Correcto. A ver, lo mismo el muchacho ha estado liado con otras cosas y no le ha dado lugar. Menos mal que Isa está ahora muy bien cuidada. Su actual pareja, Alberto Isla, es el chef de su casa. Miren qué mano tiene con la lechuga. Está claro que sin esos golpecitos la ensalada no va a saber igual. Y observen el dominio que tiene con los cuchillos. ¡Qué don para la cocina! Pero atención, porque a Alberto Isla le ha salido un competidor directo en la familia. Y no estamos hablando de su suegra con el pollo a la pantoja. Estamos hablando de Kiko Rivera. El muchacho dedica sus ratos libres a satisfacer el apetito de su familia. Y muy bien que hace, porque su mujer Irene Rosales tiene que comer por dos. La pareja está viviendo un momento muy dulce en esta recta final del embarazo. Vamos, que Kiko está la amar de enamorado. Y lo demuestra en sus redes sociales. Sin ti mi mundo no tiene sentido. Te amo. Pero Irene no tiene más remedio que compartir este amor con la niña de los ojos de papá, Ana Rivera. ¿Qué hago yo con esto? Como diría un buen amigo que ya no está con nosotros, ella es puro amor. Pues dentro de muy poquito vas a tener que compartir todo ese amor con un miembro más. Porque la cigüeña que trae a Carlota está a puntito de llegar. Esperemos que igual de pronto llegue el divorcio que tanto espera Isa Pantoja. Bueno, vamos a hablar ahora de otros hermanos. Es que Rocío Carrasco no termina en una polémica y empieza con otra. Ahora presenta, titular, el musical de la discordia. Bueno, le han puesto este titular realmente es el musical sobre la vida de Rocío Jurado. Hay que decir, Reyes, que no es el primer intento de Rocío Carrasco por llevar la vida de Rocío Jurado a un escenario, a la pequeña pantalla. Lo que pasa es que anteriormente por unos líos de contratos con grupos de comunicación no se pudo emitir una serie. Había otro intento de musical que tampoco salió adelante, pero este tiene todas las papeletas de que va a continuar y que va a llegar a buen puerto. Oye, que es carísimo, que es un millón de euros lo que vale. No es casi nada, pero es que aquí lo de la discordia, que es lo que aparece en el titular, porque Rocío Carrasco ha dicho públicamente que quiere que se lleve a cabo este musical y parece ser que no ha contado con ninguno de sus dos hermanos, ni con Gloria Camila ni con José Fernando. Que son tres a los que tener en cuenta. Claro, ¿cómo se lo habrán tomado ellos? Oye, ¿y el museo? Es otro día. Hoy es otro día, hablamos de que eso también tiene... A Rocío Carrasco se le abre un nuevo frente. Esta vez, nada tiene que ver con Antonio David. Ahora se enfrenta a sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Rocío Carrasco va a tener que revivir palabras como estas. Por ser niños adoptados mi hermana no nos ha querido y por ser niños que no llevan la misma sangre tenemos que ser más o menos. El musical sobre Rocío Jurado que Rocío quiere poner en pie es lo que estaría abriendo una nueva brecha. A Gloria Camila y José Fernando no les gusta que se homenajee a su madre sin que se cuente con ellos. Quieren ver el guión, cómo se va a enfocar la historia, porque temen que se les ignore en el espectáculo, que se deje atrás todo lo que vivió Rocío Jurado con Ortega Cano y con ellos. Porque incluso nos ha querido igual que a su hija y no por ser diferente de la sangre tiene que ser menos. Rocío Carrasco no estaría dispuesta a consultar absolutamente nada con ellos. Para el espectáculo Rocío va a facilitar no solo detalles de la vida de la más grande, también aportará el vestuario que guarda de su madre. El musical tiene previsto presentarse a lo largo de este mismo año, pero hay mucho trabajo por hacer y una dificultad muy importante, el presupuesto. Este espectáculo va a costar un millón de euros y aunque el éxito parece asegurado, Rocío Carrasco no encuentra patrocinadores para afrontar la cantidad. Quiere elegir bien quién va a reencarnar la figura de Rocío Jurado, algo muy complicado teniendo en cuenta la talla del artista. En principio hay dos opciones. Por un lado la cantante Anabel Dueñas que está ayudando a Rocío a poner en marcha el musical. Juega a su favor que es gran admiradora de Rocío Jurado. En su contra los entendidos los recomiendan a alguien de mayor repercusión. La otra opción es Chayo Moedano. Conoce a la perfección todos los gestos de su tía, pero parece ser que ninguna termina de convencer al 100%. Eso sí, lo que convence a la hija de Rocío Jurado es lo que podría ganar con el musical. Ni más ni menos que 30.000 euros al año. De don Juan Carlos se ha comentado mucho acerca de sus supuestas amigas, pues hoy de lo que se habla es de un presunto amigo de Doña Sofía. En Vallatela les desvelamos quién podría ser el confidente de la reina emérita. Vallatela Volvemos en un minuto. Aquí estamos de vuelta para hablar del me gusta de las redes que hoy tiene tela, pero tela marinera de telón. Lucía, cuéntanos. Madre mía lo que no hemos encontrado en las redes sociales porque seguro que todos piensan que la profesión de artista es de lo mejorcito, pero es que los artistas se encuentran también con cada cosa. Vaya, que ir a un concierto se puede convertir en todo menos en ver el espectáculo, la música, las canciones. Un deporte de riesgo. Ha sido un deporte de riesgo lo que le ha ocurrido a Celine Dion. Exactamente. La cantante se ha encontrado yo creo que con el momento más incómodo de su carrera porque tú allí con todo tu espectáculo y de repente se le sube una fan. Están trabajando y ahí tienen una persona así lo harta. ¿Cómo lo harían? Hombre, ya está contenta porque una fan, pero madre mía lo que le hace pasar hasta que consiguen bajarla. Un ratito, luego... Vean, vean, vean. Subirse a un escenario parece que se está convirtiendo en una experiencia de riesgo. Primero fue el mosquito acosador de Adele, después vino el gran estornudo de Justin Bieber por el que gran parte del público tal vez se marchó con un resfriado. Y ahora, la creadora de una de las grandes bandas sonoras de la historia se enfrenta al momento más complicado de su carrera. Hoy, en Me Gusta de las Redes, Celine Dion y el arrebato de una fan. Me gusta de las redes, me gustas tú, me gusta de las redes, me gustas tú. Le ponemos en situación lo que parecía ser un concierto más de la cantante en Las Vegas, pronto se convierte en uno de los momentos más delicados de su carrera. Saltándose todo tipo de control de seguridad, una fan consigue subir al escenario, algo que pilla por sorpresa a Celine. La cantante intenta controlar la situación. Déjame decirte algo, estoy contenta de que estés aquí en el escenario esta noche. Pero la que parece estar muy contenta es la fan y enseguida se abalanza sobre Celine. ¡Qué positivo! La cara de la cantante lo dice todo, sorprendida, asombrada, teme que la situación se le empiece a ir de las manos. Pero no crean que esto consiga amilanarla, sino todo lo contrario. Celine decide cantarle una canción, a ver si es cierto eso de que la música amansa a las fieras. Más cerca todavía, yo te quiero, tú me quieres. Los chicos de seguridad enseguida hacen acto de presencia. la fan le planta cara. ¡No me toques! Y cuando parecía que todo estaba controlado, la situación se agrava. La comida parece no haberle sentado nada bien. De repente, sufre lo que conocemos como un flato. Celine teme que su fan acabe echándolo todo, sin guardarse nada para ella. Por eso le pide a su guardaespalda que no se aleje. Ok, Olivier, déjala estar aquí, pero no te alejes por si necesita ayuda. La cantante intenta entrar en razón con su fan. La situación cada vez es más complicada y a la mujer le da por cantar. ¡Hola, flor! La canadiense no pierde las formas y por fin llega el final de esta tensa situación. Los guardaespaldas consiguen sacar a la chica y Celine acaba rendida, tirada en el suelo, sin fuerzas ninguna. Visto lo visto, ¿quién dijo que la vida de los artistas fuera fácil? Bueno, vamos con más asuntos. Estos días estamos todos hablando de lo mismo, que si el temporal por aquí, que si hay que ver cómo llueve, que si hay que ver la que está cayendo, que si qué hago yo con este tiempo, pues nuestros famosos aprovechan, en este caso, la nieve para pasarlo bien porque Cristina Zumaquero se ha ido, atención, con Víctor Puerto y con toda la familia a pasar un extraordinario día a Sierra Nevada. Una pregunta, Cristina sabe esquiar y el torero que se le da mejor, ¿el capote o los esquís? Vamos a verlo. En Vallatela tenemos muchos propósitos para este 2018. Uno de ellos es que la reportera aprenda a esquiar. ¿Lo conseguiré? Seguro que Cristina ya está arriba en el beleta esperándonos. Se ha bajado dos o tres veces, seguro. Cristina, voy a por ti. Oye, qué bonito empezar el año sobre aquí en la nieve. Esto es una maravilla. yo creo que podemos empezar a vacilar un poquito. ¡Ay, ay, ay! ¡Olé, olé, olé! Espera, espera, que ahora tengo que dar la vuelta. Si me tienes asustado. Te tenía engañado, espérate, que ahora no puedo subir. ¡Es una maravilla! Vamos a ponerlo otra vez uno al lado del otro. Tú lo has hecho más veces, me estás engañando a mí, ¿eh? Que nada, que nada. Que no, vamos. Esta es mi primera vez. Bueno, mi primera y media. ¿Y qué tenemos tenido? ¿Viste sobre los tíos o visto en la Plaza de Toros? Hombre, según. Yo, ¿peligro para mí o para la gente? En la Plaza de Toros yo creo que una de las cosas importantes es hacer divertir y sobre todo emocionar a la gente que va a verte. Es un arte, es una forma de vivir. Y cuando tienes la ocasión de poder juntar todos esos sentimientos que tú llevas, expresarlos en la plaza y que el animal te dé esas posibilidades para hacerlo, eso es lo más grande que he podido vivir. ¡Los vidas! ¡Olé! Viste, prendo muy rápido contigo, Víctor. Soy un gran profesor. Estás hecho un maestro, vamos, en los ruedos y aquí. ¿Cómo se presenta el 2018, Víctor? Pues muy ilusionante. Muchos proyectos, mucha ilusión. Quiero torear y ojalá tengamos la oportunidad de hacer cosas bonitas este año porque es de esas sensaciones que te lo pide el cuerpo. Yo creo que deberíamos ya subir y demostrar todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Tú sí que te has valido. ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá, maestro! Ya ve a Cristina por delante, dos o tres metros. O sea que... Vamos a ver si vemos a Cristina. ¡Está bien por aquí! Yo es que voy estilo libre, Víctor. Pues te espero ahí abajo. Hacemos una buena pareja sobre la nieve. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? ¿Cómo has captado cada cosa que te he dicho? No sé lo que te he dicho, pero vamos. Es que tú eres muy buen maestro. Yo creo que hay que subirse al veleta. ¿Sí? ¿Estamos ya preparados? Yo no, pero tú te he visto de una manera... Bueno, pero una condición. Tú primero. Tú siempre primero y yo detrás. No lo sé. Habrá que hablar con el maestro. Por si acaso. Venga. Pues vamos con el maestro. Vamos a buscarlo. Esto no lo veo yo llegando al veleta. No, pero hombre, se está muy bien en Sierra Nevada. Que por lo menos el frío a alguien le venga bien. Claro que sí. Bueno, vamos con más asuntos. A ver, Sergio, de lo que habíamos oído hablar más era sobre todo de las amistades o supuestas amistades del rey emérito de don Juan Carlos. Sí, sí, sobre todo en el extranjero. Se hablaba mucho más que aquí, pero es cierto. Pero es que fíjate el titular con el que nos encontramos ahora. Ahí va. ¿Qué hay entre la reina Sofía y Alfonso X? Bueno, esto es el comentario de las últimas 24 horas. Una revista italiana haciendo un artículo acerca de la relación que existe entre los reyes vigentes y los reyes eméritos señala al final como un apunte y en Madrid se habla mucho de la tierna amistad entre el viudo de la duquesa de Alba y la reina Sofía. Claro, no hemos quedado todos así. Hemos quedado todos pasmados porque es verdad que sabemos que se conocen desde hace casi seis años, más bien siete. Pero claro, nos sorprende a todos pensar que pudiera haber una relación más cordial de la que vemos en las cámaras. Claro, que sea, por ejemplo, su confidente. Bueno, vamos a ver si nos intentamos aclarar algo con este vídeo. Siempre hablamos de las amistades del rey Juan Carlos, sobre todo de las femeninas, pero muy pocas veces de las compañías de la reina Sofía, exceptuando a su hermana, la princesa Irene de Grecia. Pero una revista italiana destaca un nombre. En cuanto a Sofía, en Madrid aún no se han callado los comentarios acerca de su tierna amistad con Alfonso X, viudo de la difunta duquesa de Alba. Como lo oyen, la prensa italiana señala a Alfonso como el confidente de la reina emérita. Lo cierto es que se conocen y que al parecer se llevan bien. Basta una imagen, la cordialidad con la que se saludan. Estas son imágenes de un encuentro público casual que mantuvieron los dos en el tradicional besa a pies al Cristo de Medinaceli. Son de marzo de 2016. Cayetana de Alba fue quien los presentó. La duquesa, antes de casarse, quiso que los reyes conocieran a su prometido. Corría el año 2011 y sus hijos no aceptaban la relación con Alfonso. Ha salido publicado que la reina emérita, doña Sofía, mantiene una tierna amistad con Alfonso X. Parece muy bien porque ella es la señora más adorable, encantadora y que más admiro. ¿Y Alfonso? También. X se ve con esta publicación de nuevo en el candelero. Desde el fallecimiento de la duquesa permanece en un discreto segundo plano. Ha tenido un 2017 muy complicado al perder a dos de sus hermanos mientras trata de vender la casa que compartía con Cayetana en Sanlúcar de Barrameda. Solo lo hemos visto en los funerales en su memoria. En noviembre era noticia la sintonía entre los reyes eméritos y es que hasta esa fecha era complicado verlos juntos a no ser que sus agendas oficiales así lo obligara. El accidente de caza que sufrió don Juan Carlos en Botsuana mientras estaba acompañado por Corina hizo evidente el distanciamiento existente con la reina Sofía. La pasada pascua militar fue la primera en la que vimos a los cuatro reyes juntos. El acto castrense también sirvió para celebrar el 80 cumpleaños del emérito. Una imagen de cordialidad que llama la atención de la versión italiana de la revista Vanity Fair que especula acerca de la presunta tensión que existió entre la reina vigente y su suegro y de la que dicen salió Leticia triunfadora. Última hora la tengo yo señoras y señores y no os mováis de aquí ninguno de los dos sobre todo tú que te interesa por el vídeo que acabamos de ver. A ver, cuenta. Y es que han hablado uno de los protagonistas Alfonso X acerca de todos estos rumores. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Vamos a ver el titular. Ahí va. Alfonso X entre la reina Sofía y yo solo hay una buena relación de amistad. Bueno, pues aclarado queda, ¿no? Así que zanja todos los rumores que podían dar pensar por otra cosa. Bueno, todo esto lo vamos a dar con más detalle en Váyate la noche a partir de la noche y media. Y también, Sergio, querida, gracias, vamos a hablar de la nueva novia de Feliciano que ya está más que confirmado. Sí, que tiene premio. Hombre, sí, porque el premio es la fotografía. La fotografía. La fotografía. Ay, que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, que vamos a ver la presentación, la alfombra roja de la película sobre la muerte de Donatella. A ver, ¿sabes? Ay, claro, que está protagonizada por Pedro Petruz y por Ricky Martin mientras escuchamos el barrio Las costuras del alma con torpe canción. Sí, me gusta mi alma. Oye, que ya es disco de platino y que os digo una cosa, que ya en enero empieza la gira por toda España. Ah, pues no la vamos a perder, Ya voy. A dónde? Si me ven, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea. Él está largo el camino, pero el tiempo lo borró. Si me ven, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea. Y esta noche no se pierdan, vayate la noche a las nueve y media con todas las últimas horas del día. Tampoco se pierdan la tarde aquí ahora que empieza ya en el momento en el que yo salude a Eva Ruiz y a Juan y medio. Chicos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Reyes? Eh, te ha salido otra vez. Has recuperado la voz, ¿no? Sí, ya voy, estoy en ello, estoy en ello. Bueno, pero me ha gritado hace un rato, un ratito antes de salir porque ella calienta la voz gritándome, oye, ¿esto cómo está así? ¿Qué te dije anoche? En fin, se ha hecho un poquito de... Pero está mejor, está mejor. Vale, bueno, pues me alegro. Reyes, hasta mañana. Ya mañana cantaros, Un abrazo, hasta mañana. Gracias, otro. ¿Qué hago? Me separo de aquí y me voy. Sí, ya te puedes ir a tu sitio.